Vive la Economía con Óscar Gálvez 12 y 5 minutos del mediodía, bienvenidos a Vive la Economía en Vive Radio. Estamos viviendo unas semanas de pasión deportiva, momentos de ascensos y lamentablemente pues también de descensos. De todo lo emocional que rodean las competiciones deportivas, que resulta que no solo son eso, no, no solo son deporte, son también economía. Y en ocasiones con mayúsculas, eso de economía. Hoy en una parte de nuestro programa vamos a comprobar cómo la alta competición, como las grandes ligas, forman parte del activo económico de nuestras ciudades. Nos lo explicarán desde Burgos, Valladolid, Soria, Segovia, Zamora y también desde Palencia. Será a partir de las 12 y media aproximadamente. Pero antes haremos un parón en la economía desde un plano global, analítico, de cómo estamos en Castilla y León y cómo, por ejemplo, afectan a nuestras posibilidades de desarrollo asuntos como la Unión Europea, tan lejos y tan cerca. No perdamos de vista que el 9 de junio votamos un nuevo parlamento en Europa, el lugar en el que se deciden muchas de esas cosas que necesitamos todos los días. Con Ángel de Jesús en la técnica, comenzamos. Castilla y León tiene ya presupuestos para la comunidad. Se aprobaron hace apenas un mes y eso es de suponer que ayuda a dar estabilidad a la economía. También tenemos en perspectiva unas elecciones al Parlamento Europeo dentro de dos semanas. Algo que, teniendo en cuenta el peso que tiene Europa en la política global, pues también tiene implicaciones económicas. Y al mismo tiempo, el mundo, como bien saben todos ustedes, anda revuelto con conflictos bélicos, que también se supone que afectan lo suyo en el día a día en un mercado tan globalizado como en el que vivimos. Para hablar de estos asuntos y de otros, hemos invitado hoy al experto en economía, Juan Carlos de Margarida, que es presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Un placer estar con vosotros en la mañana de hoy. Una ensalada de asuntos es lo que he puesto en este encabezamiento, que si guerras, que si presupuestos, que si elecciones en el Parlamento Europeo. Pero, sin duda, son tres cuestiones, junto a muchas otras, que conforman, digamos, la radiografía de la economía castellana y leonesa, española, europea y mundial, para los próximos meses. ¿Qué parte de ese escenario de unos datos macro, señor Margarida, de unos datos macro que son buenos? ¿Hay algo que temer de cara al futuro o no? Bueno, la verdad es que tú mismamente has dicho todas las variables, que hay muchas más, por supuesto, que están influenciando e influyendo lo que es la economía. Hay ciertos catarros, vamos a llamar, a nivel mundial, que puedan ser una pulmonía en un momento determinado. Pero lo que sí que es cierto es que, con todas estas vicisitudes y todas estas realidades que existen a nivel geopolítico, pues la economía sigue creciendo. Bueno, es una cuestión…, sigue creciendo menos, pero sigue creciendo. La pregunta que nos tendríamos que hacer es si este crecimiento es sólido y si va a seguir decreciendo de una forma patente hasta poder llegar a una recesión, lo cual consideramos que no es así, porque tenemos, digamos, unos cimientos bastante importantes y sólidos dentro de lo que es el sistema geopolítico. Fíjate que la economía realmente la sostiene en dos variables, fundamentalmente las exportaciones y el consumo de los hogares. Las exportaciones siguen estando muy bien, siguen incrementándose, aunque llevamos a los últimos dos meses que ha habido una cierta disminución, pero la tendencia, que es lo más importante en la economía, no son los momentos puntuales, sino cómo va la tendencia en todas las variables, van creciendo. Y el consumo de los hogares se está manteniendo, es decir, el consumo de los hogares lo que hace es que existe una confianza en que existe empleo, no se va a perder el empleo, de que existe una posibilidad de poder tener dinero y poder gastarlo y, por tanto, activar la economía. Hay que pensar que el motor de la economía es el consumo en todos los momentos, pero también es cierto que existen unos riesgos que están ahí, tú has dicho algunos, pero, por ejemplo, existe un gasto público desmedido, que en algún momento habrá que pararlo, porque estamos manteniendo ciertos sistemas, gracias a las ayudas de los fondos de la generation, que se están aplicando, más todo el dinero que se está aplicando por parte de los estados, sube mucho la deuda y eso al final hay que pagarlo, porque los tipos de interés les ha subido el Banco Central Europeo y ahora los estados ya no están al tipo cero, sino que tienen que pagar todo aquello que están pidiendo. Y tenemos que pensar que ese gasto, esos intereses que estamos pagando, que se van a pagar a mayores, pues ignorarán los presupuestos que han mencionado, los presupuestos de la comunidad, ignorarán los presupuestos en unas cuantías que se detraerán del estado del bienestar, de lo que son las partidas, por ejemplo, de sanidad, de lo que es la partida de educación y de servicios sociales. Y también existe una financiación delimitada que ha habido hasta ahora, que no ha sido buena, porque nos han dado tanto dinero para poder gastar y no pagar nada del tipo de interés que al final nos hemos creído que podíamos disponer de algo sin necesidad de pagar absolutamente nada a través de ello. Eso es un poco la realidad que existe. Ha pronunciado usted la palabra recesión. Recuerdo que se estuvo pronunciando, se estuvo hablando de recesión durante un tiempo, ahora en torno a dos años quizá, no lo sé. No sé si se pronunciaba más por el deseo de alguien de que hubiera recesión o porque realmente había unos datos, una perspectiva de entrar en recesión y que luego, por lo que fuera, no se entró en ella. Sí. Vamos a ver. Antes de que llegara la pandemia, la economía llevaba en decrecimiento de una forma contundente. Entonces, cuando llegó la pandemia fue un antes y un después y había que recuperar todo lo que había anteriormente, que no era muy alto, y mejorarlo. Entonces, había unos impactos muy importantes. Había unos cuellos de botella de los suministros. Evidentemente, había un consumo desmedido. A Dios gracias que hemos un ahorro muy importante de los ciudadanos que empezó a salir debido a la pandemia, a través de la pandemia. Bien, había unas variables que, dependiendo de cómo fueran, la tendencia que tuvieran, podía ocurrir que se entraran en recesión. De hecho, Alemania ha estado en recesión en los últimos meses, en los últimos medio año. Significaba, de alguna forma, que no tuviéramos la capacidad suficiente para recuperarnos de lo que había antes y que el impacto de la pandemia hubiera sido suficientemente grave para no recuperarnos de una forma contundente. Fíjense bien que, cuando hablamos de los economistas de recesión, no es que se vaya a producir en el momento. Simplemente que las variables tienen una tendencia que, si no se mejoran, podemos llegar a la recesión e incluso a una estaflación. Pero hay que decirlo, porque la gestión pública y la gestión privada tienen que maniobrar de alguna forma y de una forma contundente para que eso se revierta o, por lo menos, no vaya más. Entonces, lo que avisábamos en su momento era la posibilidad, si iban esas variables de esa forma, a que pudiéramos entrar en recesión. Es obvio, por lo que estamos viendo en el día a día en los últimos meses, que después del COVID y con dos guerras en nuestro entorno, una en Oriente Próximo y otra en Europa, que las tenemos cerquita de nosotros, no han afectado de una manera importante a la economía, salvo en momentos muy puntuales. ¿Eso quiere decir que la economía se ha reactivado mejor de lo que se esperaba? O, no sé, si puede dar la sensación de que la estamos reactivando a base de un consumo, a base de un aumento del consumo, pero con unos cimientos no demasiado sólidos. Vamos a ver. Sí que es cierto que en los últimos años hemos aprendido mucho. Hemos aprendido mucho porque teníamos una crisis en el año 2007-2008 que hubo un antes y un después también a nivel financiero y de familias que perdieron mucho sus trabajos y, por tanto, el boom de las hipotecas subprime. Después nos ha llegado la realidad de la pandemia, que hemos ido aprendiendo. Todo esto es aprendizaje. Y lo bueno de todo esto es que el Estado, la Unión Europea, los Estados a nivel mundial, han sabido mantener de alguna forma la no desaparición de las empresas. Porque lo que mantiene el sistema es el empleo. Y el empleo lo está dando tanto el sector privado, fundamentalmente, como el sector público. Entonces las empresas se tienen que mantener. Está claro que el Estado se mantiene por sí solo, no puede desaparecer, pero las empresas se desaparecen, desestabilizan de tal forma la situación socioeconómica y digo socioeconómica porque vendría la pobreza y, por tanto, una situación bastante cruda y el tema económico. Hemos aprendido mucho y hemos puesto remedios para que no vaya la economía a unos derroteros de crisis total. Por ejemplo, el tema de los ERTE. Hemos estado viendo que en un momento determinado que la inflación empieza a superar unos límites importantes, el Banco Central Europeo, que está dentro de sus opciones, pues ha incrementado los tipos de interés para que esa inflación no subiera. Estamos teniendo los resortes necesarios y se están poniendo los resortes necesarios para que la economía vaya bien, exista empleo y exista, digamos, una subsistencia de la sociedad en general. La problemática que existe es hasta cuándo tenemos que llegar en cada una de esas facetas que estamos incorporando. Por ejemplo, ¿hasta cuándo los tipos de interés tienen que subir y cuándo tienen que empezar a bajar? ¿Hasta cuándo, en un momento determinado, lo que son las ayudas de los fondos de la generation tienen que revertir más al sector privado más que al sector público? Son una serie de decisiones que, fundamentalmente, las gestionan la entidad política, tanto de todos los países, que son muy importantes, asesorados, por supuesto, por todos los organismos internacionales económicos que existen a nivel mundial. Obviamente, de acuerdo a los datos, está claro que hay confianza en la economía en el momento actual, pero, sin embargo, las estadísticas que se publican periódicamente por el INE da cierto efecto de montaña rusa en cuanto a la confianza empresarial. En Castilla y León, por poner un ejemplo, unos trimestres sube, otros trimestres baja. ¿Eso es habitual en la economía o obedece a un problema de fondo? No, vamos a ver. Si hablamos de las empresas, el gran problema que tiene España, y por Castilla y León, fundamentalmente, es que su entramado empresarial es de pequeñas y muy pequeñas empresas. Entonces, claro, estamos hablando en estos momentos de una situación económica que está… Es una globalización que están cambiando los paradigmas. Y, de hecho, a través de la pandemia, la Unión Europea está intentando cambiar los paradigmas para las futuras generaciones, las presentes de las futuras, a través del tema medioambiental. Estamos hablando también del tema de cambiar la combustión por la electricificación de los coches. O sea, está habiendo un antes y un después. Lo que sí que es cierto es que para que este antes y después se desarrolle y que exista una economía, digamos, sólida y creciente, sobre todo fundamentalmente sólida, al que crezca poco, pero que esté sólida, pues las pymes tienen una serie de realidades, las pequeñas y medianas empresas que existen en Castilla y León, por ejemplo, tienen una serie de realidades que no ayudan a su crecimiento y a su mantenimiento y que hay que solventar, y que tienen que ser solventadas tanto por las propias inversiones que nos vienen de Europa, por las propias gestiones de lo público por parte de nuestra comunidad autónoma y de nuestro Estado, que es el Estado español, como también por las propias asociaciones empresariales y los propios empresarios. Fíjate bien que, por ejemplo, estamos en un cambio en ese momento existencial por temas medioambientales y temas de combustión, por ejemplo, en la automoción, y de gustos de consumidores que han cambiado. Por ejemplo, estoy pensando ahora, que acabamos de presentar el observatorio del sector agroalimentario, que los gustos de los consumidores cambian y, por tanto, se cambia también la producción de las industrias agroalimentarias, porque tienen que adaptar de alguna forma a esas realidades, pues que la productividad se encuentra en los últimos trimestres a la baja y que, por ejemplo, existen unas cosas laborales que, en estos momentos en los que las empresas tienen que invertir para hacer estos cambios, pues están incrementando y que los márgenes de las empresas empiezan a aminorarse. Claro, las empresas tienen que mantener toda su infraestructura y no la pueden mantener pidiendo préstamos, la tienen que mantener o teniendo los beneficios pertinentes, al menos, para poder mantener todo el sistema que tienen alrededor. Y, claro, si tienen al final préstamos, les han subido los tipos de interés y eso una serie de realidades que confluyen y que tienen que mantenerse o tienen, digamos, solventarse atendiendo a todos los cambios que está habiendo en el momento. Percibe o espera una bajada de tipos de interés precisamente en próximos meses. En junio se habla que el Banco Central Europeo puede bajar el Euribor. ¿Podría ser el desencadenante de una bajada de tipos de interés en general también para el consumo y para la inversión? Sí. Bueno, es que aquí hay ciertas matizaciones. Es importante que los tipos de interés tienen que bajar, pero existen tres precauciones que hay que tener en cuenta y pueden estar en superpuestas. La primera precaución es que la inflación ha bajado en los últimos meses más a efectos estadísticos que a las realidades de que hayan bajado los precios por sí solos. De hecho, existe un problema con la inflación subyacente muy grande de alimentos que no baja, que está ahí y que es la cesta de la compra. Y la cesta de la compra al final es el consumo de las familias, que es el motor de la economía. Además, los mercados han empezado a especular con esto de que van a bajar los tipos de interés y el Euribor empieza a bajar antes de que lo hagan los propios tipos de interés. Luego tenemos que tener mucho cuidado. Hay que hacerse con mucha cautela porque el Euribor es el tema de los tipos de interés de los préstamos. Y si me permites, la tercera o triple precaución que podría ser es que los tipos han de empezar a bajar para evitar un decrecimiento de la economía, pero tiene que hacerlo en su justo momento. Porque existe una fuerte desaceleración económica. Cuidado, no hay una economía negativa. Está desacelerándose y esa desaceleración de la economía es debido también a que hemos incrementado los tipos de interés porque si no, la inflación no se controlaba. ¿Es el momento? Pues no lo sabemos. En su momento, cuando se vayan a tomar las decisiones, habrá que tomar muchas variables, incluso arriesgar a bajar medio punto y ver lo que pasa. Y seguramente a lo mejor en el siguiente mes o en los siguientes dos meses, ahora con la subir. La bajada de los tipos de interés no va a ser de una forma continuada. Puede haber subidas y bajadas, por supuesto, para ajustar la economía. Se ha referido usted también hace un momento a los fondos Next Generation, que evidentemente han servido para implementar las partidas presupuestarias o políticas muy concretas a lo largo de estos últimos años para combatir o paliar los efectos de la pandemia en Europa. Yo no sé si estamos ya en un momento suficiente como para haber medido qué efectos ha tenido la aplicación de estos fondos en Europa, en España o en Castilla y León. Pues mira, te voy a matizar una cuestión. Los fondos Next Generation no han venido para solucionar los problemas de la pandemia. Los problemas de la pandemia dieron dinero para intentar solventarlo y atendiendo una serie de cuestiones como ERTE y todas las cuestiones que hubo en su momento para poder ajustarlo. La pandemia, todos los que tuvo la pandemia, se fueron solventando, habiendo más consumo por parte de las familias y, por tanto, mayor actividad económica. Los fondos Next Generation han venido para cambiar el sistema económico de la Unión Europea, para hacer un antes y un después en los sistemas de producción y en los sistemas de viabilidad de crecimiento económico que va a tener la Unión Europea. De hecho, tiene dos patas fundamentales, que son otras patas, medioambiente, digitalización y, después, el tema, por ejemplo, dentro del medioambiente, el cambio existencial que va a haber en la automoción, por ejemplo, de cambiar de combustión, por ejemplo, al coche eléctrico o al coche híbrido. No sé si nos estamos dando cuenta que es como si fuera una revolución industrial. Eso significa que, desde el principio, todos los ciudadanos tienen que comprar coches eléctricos o híbridos. Es decir, dejamos la combustión de la noche a la mañana con el efecto 20-30 o 20-50. Estamos haciendo que la producción sea parte desde cero en todos los sistemas de fabricación de coches. Dicho lo cual, los fondos europeos no han llegado donde tenían que llegar. Los fondos europeos tienen que llegar al sector privado, que realmente es el motor de la actividad económica después de que es el consumo por parte de los ciudadanos. Y no han llegado y, por tanto, no se ha incrementado la inversión privada suficiente para hacer que todos esos cambios, todas esas ideas y todas esas ideas fundamentales que tiene la Unión Europea se pongan en funcionamiento. Y, por tanto, ¿qué es lo que ha pasado? Que muchos de los fondos de la Unión Europea, fondos de la Generation, han ido a la inversión pública, que es fundamental en ciertos momentos, pero que no es al sustento de la economía de un país sin lugar a lunas. El problema va a surgir cuando haya que disminuir ese gasto público, que ha sustentado toda la inversión y el crecimiento económico que ha habido hasta el momento, y que provoque la necesidad de tener que subir impuestos. Porque, claro, si en un momento determinado los fondos de la Generation están manteniendo un gasto público y pasan a ir al sector privado, ese gasto público se tiene que seguir manteniendo y necesitamos, de alguna forma, subir impuestos o pedir deuda. Pero, claro, la deuda en un momento determinado hay que pagarla con unos intereses que ya lo tenemos en el 4,5% por el Banco Central Europeo y todo este sistema puede provocar un decrecimiento económico. Es más complejo de lo que se ve, pero sí que es cierto que los fondos de la Generation vienen para hacer una atención después, no por un tema de la pandemia, y sobre todo para que vayan al sector privado, que es el que tiene que reactivar realmente, junto con el ciudadano, la economía de un país o de una región. Entiendo, por tanto, que no se ha conseguido del todo encauzar por el camino correcto el uso y el rendimiento, el aprovechamiento de esos fondos de la Generation. Vamos a venirnos hacia Castilla y León un poquito más ahora. Como le comentaba al principio, en la presentación, comentaba que ya tenemos presupuesto para Castilla y León. Se aprobó hace apenas un mes. ¿Tiene los mimbres necesarios o suficientes para mantener el dinamismo actual, el que ya conocemos, o para aumentarlo? Mira, lo más importante de todo esto, con independencia de los miembros, es que haya presupuesto y que se esté ejecutando. Porque un país o una región, si no tiene presupuesto, está funcionando con las ideas y las necesidades del año anterior. Y las realidades son cambiantes y se han cambiado completamente de la noche a la mañana, de un mes a otro, de una semana a otra. Y, por tanto, los presupuestos tienen que ajustarse a las realidades que se prevén, que van a ocurrir en el año, en este caso, 2024, que seguramente, según nos vamos empezando el año, irán con desviaciones importantes porque existen realidades que van cambiando. Pero lo que no nos podemos quedar es con las realidades de hace un año o con las realidades de hace dos, porque no estamos ajustando realmente esos ingresos y, por supuesto, esos gastos a las necesidades que existen del ciudadano, de las empresas y del propio sector público. Por tanto, con independencia de las variables que se hayan tenido en cuenta y de las perspectivas que pudiera haber en el año 2024, lo más importante es que hay un presupuesto que podrá ver sus desviaciones, que serán ajustadas, pero sabemos dónde tenemos que gastar y por dónde tenemos que caminar. Desde el punto de vista de la dinamización de la economía y del tejido empresarial de Castilla y León, ¿usted cree que tiene suficientes incentivos para atraer inversiones? Yo creo que sí. Vamos a ver, yo siempre digo, a lo mejor soy muy optimista en este tema o a lo mejor soy mucho castellano-leonés, ¿no? Pero la verdad es que estamos en una tierra que es muy rica. Es una tierra muy investigada también y muy despoblada, que tenemos que intentar arreglar eso y revertirlo. Pero tenemos una tierra que tiene dos grandes valores, grandes fuerzas. En primer lugar, el sector agroalimentario es importantísimo y el sector industrial, sobre todo, de la automación también, con independencia de que exista, químico, farmacéutico, etcétera. Tenemos un sector agroalimentario que no se puede deslocalizar, tenemos la tierra y tenemos algo que es importante, un producto que es premium y que está valorado a nivel mundial. Y en este momento, el resto del mundo valora los productos premium, no los productos normales, sino los premium. Por tanto, tenemos ahí algo importante. Tenemos también otro valor que es fundamental, nuestro carácter y nuestra forma de trabajar. Puede resultar a veces un poco así cursi, si se me permite la expresión, pero es la realidad. El castellano-leonés es una persona seria, trabaja coherentemente y de una forma responsable. Tiene y saca el trabajo que tiene y no se pone a florituras. Tiene que hacer las cosas y las hace. Y las empresas que vienen a Castilla y León y se implantan en Castilla y León, uno de los valores que tienen y que siempre dicen, muchos de ellos, es las personas que están trabajando. El tipo de persona que está dentro de la empresa que saben que van a responder y que tienen toda la seguridad de que van a tirar por la propia empresa. Esos son los grandes valores que tenemos. Con independencia ya puede ser que en un momento determinado nos venga una empresa automovilística o nos venga una empresa de baterías. Pero, fundamentalmente, lo que tenemos que cambiar son esos dos o esos tres pilares que tenemos dentro de Castilla y León. Es obvio que lo que hay no es malo, que es bueno, que hay un buen potencial en provincias de Castilla y León, como, por ejemplo, Burgos y Valladolid, desde el plano industrial, desde el tejido industrial. Pero no echa usted en falta que nos elijan desde fuera. Ya sabemos que tenemos cosas muy buenas en Castilla y León, pero lo saben fuera. Lo digo porque en estos últimos días, cuando ha salido publicado en prensa el acuerdo, por ejemplo, en Aragón, de Amazon para invertir 15.000 millones en los próximos 10 años, y ha habido otras cuantas más inversiones anunciadas en otras comunidades autónomas limítrofes con Castilla y León, se queda un poco la sensación de decir, bueno, ¿y por qué no viene a Castilla y León una superempresa a hacer una superinversión? No digo que lo que haya esté mal, lo que hay está muy bien, pero ¿por qué no tenemos desde hace muchos años una superinversión en nuestra comunidad? Vamos a ver. España es muy rica en todas sus facetas y en todas sus comunidades autónomas. Todos estamos en el mercado, evidentemente, y las empresas no eligen una comunidad autónoma por una sola variable, la deligen por muchísimas variables, ¿de acuerdo? Puede por proximidad a algún centro, por el tipo de productos que se están generando en el mismo momento, si tienen el sistema comercial, el sistema de distribución más cercano en la comunidad que usted me acaba de decir, o en Castilla y León. Lo importante de todo esto es que nos movamos todos y cada uno, evidentemente, vaya ofreciendo y ofretando sus cualidades y las necesidades que tenemos y también lo que podemos ofertar, ¿no?, de nuestra comunidad autónoma. Estamos todos en el mercado. Nadie es más ni menos y nadie se ha ido, una empresa no ha ido a una comunidad porque nosotros no hayamos hecho bien el trabajo, simplemente porque tenía que ser así y por las condiciones en ese momento socioculturales o socioeconómicas que existen en las densas realidades o por el propio interés de la propia empresa, por sus proximidades a una serie de cuestiones que a lo mejor no están dentro de los límites de Castilla y León. Yo sé, o vemos, y sale en la prensa y el ciudadano castellano tiene que tenerlo en cuenta que todas las administraciones, tanto la comunidad autónoma, la autonómica, como los locales, pues están haciendo, los ayuntamientos y las diputaciones están haciendo un trabajo inmenso de proyección y de atracción de empresas y, evidentemente, hay veces que resultan los éxitos en el momento y hay tres veces que se está sembrando para que resulten al cabo de dos, tres o cuatro o cinco años. Lo importante es que nuestras administraciones públicas y, sobre todo, también nuestras empresas y asociaciones empresariales saben de la importancia de saber venderse, de saber ofertar las cualidades y las realidades que tiene nuestra región y, por supuesto, que están moviéndose en muchos ámbitos. Hay cámaras de comercio que están en Nueva York, existen en este momento las ferias del turismo, las ferias del sector agroalimentario. Existen muchísimos sitios en donde nuestra comunidad autónoma no solamente está presente, sino que está haciendo un trabajo importante. Las inversiones vienen porque tienen que venir a parte del trabajo que hagan las comunidades o las administraciones tanto públicas como privadas. ¿De acuerdo? Pero lo importante es estar siempre ahí para que al menos se nos vea y que, por supuesto, se oferte todas nuestras capacitaciones tanto como personas como como territorio. Estamos muy cerquita de llegar a las doce y media de la mañana aquí en Vive la Economía, en Vive Radio. Vamos a ir acabando, pero no quería despedirle, señor de Margarida, sin hablar un poquito de las elecciones europeas. Las tenemos el próximo 9 de junio. No sé en qué medida el resultado de esas elecciones, que gane un bloque, que gane otro, puede afectar al ritmo, al rumbo de la Unión Europea. Económicamente hablando. Económicamente hablando. Sí, ya me imagino. Todos tipos de elecciones son sumamente importantes porque determinamos las personas y los grupos políticos que van a dirigir de alguna forma el ámbito social o el ámbito económico de una región, en este caso, de la Unión Europea. Ellos son los que van a hacer que esto vaya hacia adelante o se pare, con independencia de las situaciones socioeconómicas o geopolíticas que existen en todo momento. La Unión Europea, las personas que salgan o las fuerzas políticas que salgan, tienen fundamentalmente que priorizar el crecimiento económico. Y tienen que priorizar en tres cuestiones. Ahorro, consumo e inversión. Porque el ahorro es fundamental para poder encontrarse el ciudadano estable y poder consumir. Y, por supuesto, las empresas tienen que invertir para poder incrementar los puestos de trabajo. Y es muy importante que lo que vayan a hacer tengan como base y como prioridad fundamental la estabilidad en el empleo. Si el ciudadano se siente inestable en su empleo, deja de consumir. Y decíamos al inicio de esta entrevista que el motor de la economía son los ciudadanos. Es el empleo. Si no consume, no funcionan las empresas. Las empresas no generan beneficios. Los beneficios no generan impuestos. Y los impuestos hacen que los estados no puedan invertir en el bienestar social. Por tanto, hay que crear o tienen que crear de alguna de las formas y tienen que tener sentido común fundamentalmente también unos pilares económicos sólidos. Lo que sí que yo aconsejaría, si se me permite, es prudencia. Prudencia en lo que estén haciendo que vean una realidad socioeconómica sin fisuras y que haya un sentido común fundamentalmente para que no haya vaivenes. Porque muchas veces hay frases que se dicen que desestabilizan al consumidor o hay acciones que muchas veces se hacen y no se piensan lo suficiente y también desestabilizan alguna vez a las empresas o también al consumidor. Y tenemos que cuidar mucho todo lo que se está realizando porque una simple duda, una simple incertidumbre puede parar en un momento determinado el crecimiento de la economía. Si hay un colectivo que mira siempre mucho más a Bruselas que cualquier otro es el de los agricultores, los hombres y las mujeres del campo. No sé qué se dirime en este 9 de junio en ese sentido en el sector agroganadero en Europa, pero tiene motivos el profesional, el agricultor, el ganadero de Castilla y León para mirar hacia adelante con preocupación. Pues yo creo que sí porque mire, el agricultor y la industria alimentaria tiene varios problemas muy acuciantes y que tienen que tomar medidas las personas que vayan a salir en ese momento dentro de la Unión Europea. El cambio climático está cambiando absolutamente todos los sistemas fitosanitarios y todo el problema que está habiendo. El relevo generacional tiene un relevo generacional que nadie se queda en el campo. Fundamentalmente tenemos un problema ahí y es la subsistencia de la alimentación de la humanidad. Una despoblación sin medidas que además ha sido incentivada en los años 60 que para revertirla supone bastante problemático porque los años 70 se incentivó el que fuera la gente de los pueblos o del ámbito rural a las ciudades, a la industria y ahora lo que queremos es que se revierta completamente. Y después tienen una creciente y abrasiva burocracia que para hacer cualquier tema o crear una empresa pues hay que echar 50.000 impresos y se tarda un periodo de tiempo bastante importante y fundamentalmente también pues otra de las amenazas que tienen es la legislación intervencionista que tiene esto contra el pacto verde europeo que tiene consecuencias económicas no previstas y que se le está aceptando. Esto y seguramente muchas más cosas pero todo esto lo tienen que gestionar desde la Unión Europea y tienen que solventar todos estos problemas y muchos más que tiene el sector agroalimentario. Pues muchas gracias Juan Carlos de Margarida presidente del Colegio de Economistas de Valladolid Zamora y Valencia por atender nuestra invitación en Vive la Economía muchas gracias y muy buenos días. Un placer muchas gracias estar con vosotros en la mañana de hoy. El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio. Desde las 7 y 10 de la mañana de lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día. Vive el campo de lunes a viernes cada mañana vive el campo aquí en Vive Radio. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte. La radio es la primera voz que escucho en la mañana escucho noticias escucho entrevistas soy muy fan de los podcast para entretenerte por las mañanas cuando vamos al cole y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa como entretenimiento me gusta para emocionarte es usar transistor a todos lados hasta dormir era momentos en los que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir la radio es que era un hombre sin principio ni fin Vive Radio vive lo tuyo vive tu radio vive la economía con Oscar Galvez 12 y 36 minutos vamos con otro asunto las competiciones deportivas como hablábamos al principio de nuestro programa especialmente las que se disputan en la élite pues siempre han sido vistas desde todas las ciudades como un revulsivo social y económico en Castilla y León tenemos muchos ejemplos de ello porque muchas son las ciudades que vienen en el pasado o en este mismo curso se han favorecido de este llamado turismo deportivo ese que llena en bastantes ocasiones hoteles y locales de restauración con lo que eso conlleva de economía activa Burgos y Valladolid son posiblemente los dos principales referentes ya que en ambos casos son varios los equipos capaces de movilizar a aficiones a un radio de acción que perfectamente podría oscilar entre los 150 y 200 kilómetros en Valladolid con el Real Valladolid y en Burgos con el Burgos Club de Fútbol el ascenso de los Pucelanos a primera conseguido hace dos días tiene un impacto económico estimado de unos 20 millones de euros a lo largo de la temporada y en el caso de los burgaleses incluso siendo segunda división la cifra no se queda muy atrás nada menos que 15 millones en conclusión el deporte también es economía así que vamos a ver cómo impacta en algunas de las provincias de nuestra comunidad nuestros compañeros de Viverradio en la región nos lo van a contar con detalle por ejemplo ya que hablábamos de Burgos allí que vamos la ciudad está viviendo casi con toda seguridad la mejor etapa deportiva de su historia con el consiguiente impacto económico nos lo cuenta Sergio González Burgos está viviendo posiblemente la mejor etapa deportiva de toda su historia en fútbol el Burgos Club de Fútbol cumplirá el próximo curso su cuarta temporada en segunda división mientras que en baloncesto el Longevira San Pablo y el grupo Ureta Tizona aún tienen opciones de alcanzar la máxima categoría de este deporte la ACB además en balonmano el Ubu San Pablo tiene una última oportunidad de ascender a la Liga Sobal y en rugby el Recoletas Burgos Cajar Rural ha firmado la mejor temporada de su historia consiguiendo dos de los tres títulos que ha disputado la Supercopa de España y la Copa del Rey el impacto económico que genera la visita de las aficiones a la capital burgalesa es algo palpable tanto en el tejido hotelero como en el hostelero así como en sus proveedores el día y la hora de cada encuentro es fundamental para la fluctuación de reservas tanto de mesas para comer o cenar como para los alojamientos Enrique Seco presidente de los hosteleros de Burgos apunta a que el turista deportivo familiar es aquel que más se deja ver por la capital burgalesa Influye muchísimo en función a que hora sea el partido cuando te permite perfectamente pasar el día en Burgos un partido a las 6 de la tarde o a las 8 o a las 9 pues ya son reservas programadas ya la gente intenta venir pasan el día duermen ya se hacen la mañana entera aquí desayunan comer incluso se van y además es que el turista que nos viene a Burgos el turista de deporte es un turista familiar sea en baloncesto como sea en fútbol en realidad bueno pues también vienen a afición con gente joven que esos son igual los que vienen un poquitín a pasar el día respecto a aquellos que optan por hacer noche en Burgos y a pesar de la dificultad de tener datos concretos sobre el gasto medio aquellas aficiones que acompañan más a sus equipos como son los asturianos son los más habituales en las reservas como apunta el presidente de los hoteleros de Burgos Luis Mata eso en Burgos se ha notado sobre más edades de que el equipo de Burgos está en segunda división por ejemplo cuando viene Sporting Oviedo Racing el otro día fíjate que un partido intrascendente como el del de Tenerife resumiendo a lo mejor que Tenerife va a morir con la gente por estar en las islas pues vino mucha gente de Tenerife Portíbulo Coruña también los gallegos mueven mucho es un equipo con 30.000 socios esperamos que venga muchísima gente también de Coruña para el año que viene Los responsables y gerentes de los alojamientos también señalan a otro sector deportivo pero al margen de los equipos de élite que dejan su sello en cuanto al gasto económico en ciudades como Burgos hablamos de las categorías inferiores y el deporte base lo destaca Luis Mata El balomano o el rugby que a lo mejor no está a esos niveles pero también van aportando es un goteo y luego hay un deporte muy muy importante también para los hoteles que es el deporte escolar al final ese deporte también pues las competiciones de chavales ya sea fútbol baloncesto esgrima incluso que tenemos un mundial de esgrima anualmente aquí en Burgos pues vienen esos equipos arrastran a sus padres abuelos y demás no tiene tantas formas no sale tanto en la prensa solamente atendiendo al estudio más reciente sobre el Burgos Club de Fútbol en el impacto económico relacionado con el flujo de aficiones deportivas calculaba un total de más de 15 millones de euros mientras que el del club deportivo mirandés alcanzaba casi los 14 el deporte es sin duda y más en este momento en Burgos uno de los motivos de la generación de economía empleo y movimiento a todos los niveles gracias Sergio donde atraviesan también por una fase de gran expectación por el ascenso de la segoviana en la ciudad del acueducto Sergio Perela en Segovia nadie ha hecho estudio alguno sobre el impacto económico que puede tener en la ciudad el ascenso de la gimnástica segoviana a primera federación pero eso no quiere decir que no se esté hablando de dinero más bien al contrario de lo deportivo se está hablando nada al menos por el momento porque el club tiene diferentes frentes abiertos y todos tienen que ver con los dineros por un lado la directiva ayer se ha reunido con el ayuntamiento la diputación y la junta para ver si las tres instituciones pudieran incrementar la ayuda económica hacia el club todas se han mostrado favorables aunque ninguna ha sido capaz de dar una cifra concreta la implicación mayor que han logrado ha sido precisamente la del ayuntamiento ya que el campo es municipal y necesita reformas para cumplir con dos requisitos fundamentales para jugar en la categoría una iluminación en condiciones y aumentar el aforo ambas cosas las asume el consistorio la tercera pata económica ataña a los socios del club porque la Sego no es una sociedad anónima la directiva ha aumentado el precio de los abonos en 50 euros situándose los más solicitados en 200 y 220 euros la temporada además para hacer frente al aval que pide la federación que asciende a 200.000 euros solo por competir ha pedido a los socios una suerte de derrama cada uno lo que pueda y ahora mismo tendrían recogidos unos 10.000 euros no sabemos cuánto puede dejar la categoría en caja pero sí que hay que buscar euros debajo de las piedras otra ciudad donde saben muy bien lo que supone tener un equipo en primera división es en Soria y aunque su realidad hoy es muy distinta a aquella época gloriosa en Numancia los play-offs de Ascenso han vuelto a llenar la ciudad de aficionados foráneos Alfonso Blasco pues eran otros tiempos aquellos en los que el Numancia estaba en primera división cuatro temporadas además no hace muchos años en las que las visitas de la afición visitante eran numerosas cada 15 días repercutiendo directamente en la economía local principalmente en la hostelería en segunda división el fútbol también dio mucho a Soria con el mismo motivo 23 temporadas en la segunda categoría del fútbol español todo ello desapareció ahí en 2020 ese año de la pandemia con el descenso a primera ref una categoría deficitaria que lo es más todavía en segunda ref donde actualmente milita el equipo rojillo un ejemplo son los apenas 1800 aficionados de media que ahora acuden a los pajaritos y la ausencia de aficionados visitantes en la gran mayoría de partidos el play-off lo que está disputando ahora mismo el club deportivo Numancia es diferente lo pudimos ver con los casi mil aficionados de Utebo que pasaron todo el día incluso muchos de ellos el fin de semana en Soria entre otras cosas incentivando la economía descubriendo nuestra provincia no con el fin de compensar aunque sí que lo ha hecho los numerosos torneos nacionales e internacionales de otras disciplinas deportivas que se celebran en Soria desde hace ya también varios años sin ir más lejos recientemente hemos tenido aquí el campeonato de España de Dual Dome que hizo que durante un fin de semana Soria tuviese cuatro mil personas alojadas en hoteles y hostales no sólo de la capital sino también en muchos municipios cercanos porque en la capital estaban todas las camas cubiertas además eventos como el desafío Urbión de carácter este año internacional el campeonato del mundo de trineo con perros en Olvega o incluso el paso de la vuelta ciclista de España tanto masculina como femenina han hecho y hacen que Soria no sólo se beneficie económicamente sino también que se refuerce como marca dándose a conocer a través del deporte en eventos cuya repercusión nacional e internacional sería imposible de pagar económicamente ahora mismo Soria tiene la mira puesta en ese numancia del que más del que lo que más valioso queda es la marca y el deseo eso sí también de que nuestra provincia se vuelva a llenar de aficionados que dos fines de semana por lo menos al mes duerman consuman y descubran nuestra provincia y de Soria a Palencia porque la ACB ha sido la primera gran prueba de cómo una competición deportiva de las consideradas como grandes ha contribuido a aportar a esta ciudad un plus de actividad económica su primera experiencia ha sido un éxito Álvaro Lantada el año pasado Palencia cumplió uno de sus sueños deportivos más añorados lo que en campañas pasadas no se pudo lograr por las elevadas exigencias de la ACB se consiguió en un 2023 que pasará a la historia Palencia va a estar en la ACB así confirmaba el ascenso a la máxima categoría del básquet español Gonzalo Ibáñez presidente del Palencia Baloncesto tras conseguir ese pase de oro aquel domingo 18 de junio una fecha ya marcada en el calendario ya entonces las administraciones comprometieron el apoyo al club porque este ascenso prometía ser mucho más que una hazaña deportiva así lo aseguraban Miriam Andrés y Orlando Castro alcaldesa y concejal de actividad físico-deportiva del consistorio de Palencia Esto es una apuesta de ciudad de desarrollo de visualización de levantar y empoderar Palencia Es bueno es la manera de hacer y de situarnos un poco en el mapa por supuesto y todo lo que va a venir ahora es aprovechar esta oportunidad maravillosa para empezar a sentir que Palencia es espectacular y es que vamos a tener que que luchar todos y que empujar no solo al baloncesto sino en otros ámbitos tenemos que aprovechar este momento para creérnoslo muchísimo más El club ha jugado esta temporada con un presupuesto de 2,5 millones de euros de esa cantidad al margen de lo conseguido por los patrocinadores Diputación de Palencia y Ayuntamiento Capitalino pusieron cada uno 450.000 euros El concejal de Hacienda Carlos Hernández justificaba esta inversión pensando en los reportes Para la ciudad de Palencia el impacto económico tomando de base el estudio que se realizó allá en el año 2016 el club tuvo la oportunidad cuando el club tuvo la oportunidad de ascender y actualizándolo al presente año con el cambio de una serie de circunstancias que aportan valor añadido como la llegada de la alta velocidad de la ampliación de aforo del pabellón o la inexistencia de un equipo en la máxima categoría se estima en 4,5 millones de euros Ese es el impacto para la ciudad por cuantificar queda el del resto de la provincia Son cálculos complicados pero lo que sí que es cierto es que el Thunder ha llevado el nombre de Palencia por toda España con retransmisiones en directo en medios nacionales y que el nombre de estas tierras haya recorrido el país ha tenido un feedback más que evidente porque el turismo este año ha experimentado un crecimiento exponencial Además la hostelería y la restauración se han visto desbordados sobre todo las jornadas de partidos en casa especialmente cuando los grandes espadas como el Madrid o el Barça han salido a la cancha en el pabellón de la ciudad Una pena pero eso es otra historia que la permanencia en la ACB no se haya podido lograr Gracias Álvaro Zamora celebra el ascenso de sus equipos tanto en baloncesto como en fútbol Patricia Alonso Zamora celebra el ascenso del CB Zamora enamora Alep Oro y espera repetir la jugada con el Zamora Club de Fútbol el próximo fin de semana situar a un segundo equipo en una categoría superior como es primera red supondría una pequeña alegría para una ciudad en la que cualquier movimiento es bien recibido porque implica la llegada de aficionados cada 15 días y porque se promociona a la provincia nos lo explica el secretario de la CEO en Zamora Ángel Hernández Yo creo que el elemento fundamental es darle visibilidad a nuestra provincia pero claro en ese otro motivo que apuntaba y que es más directo que es la gente que viene el día que se juegan partidos en Zamora pues efectivamente a ese ator de los poderios está más beneficiado A mayor categoría más aficionados en la calle ya sean locales o visitantes y eso repercute siempre de forma positiva en la economía local se ve con la llegada del verano y la primavera en los pueblos donde se celebran carreras ya sean competitivas o solidarias Y cerramos la ronda en Valladolid donde aún resuena el eco de dos tardes de festejos tras el ascenso del Real Valladolid a primera división Como en Burgos hay equipos en la élite de varias disciplinas y eso atrae muchos aficionados Hola Diego Rivera Hola Oscar ¿Qué tal? Pues el deporte y más concretamente el fútbol genera riqueza y podemos estar hablando de que más de 20 millones de euros puede ser el impacto económico que genere directamente en la ciudad de Valladolid el ascenso que se acaba de producir este fin de semana del Real Valladolid a primera división De hecho en el último ascenso del conjunto blanquivioleta a la máxima categoría hablamos de la temporada 2021-2022 la Cámara de Comercio de Valladolid realizó un estudio del impacto económico que tenía el ascenso del conjunto puzelano a la máxima categoría Pues bien en ese momento ya decimos un informe que se publicó en junio de 2022 la Cámara hablaba de que teniendo en cuenta tres escenarios posibles podríamos estar hablando de que si el equipo peleaba por posiciones europeas esa cifra podría llegar hasta los 23,3 millones de euros si quedaba en un escenario de mitad de la tabla podría marcharse hasta los 21,6 millones y si estaba obligado a luchar tenía que conformar con luchar por la permanencia algo que finalmente fue lo que sucedió ese impacto se quedaría en los 20,7 millones de euros de manera directa en la ciudad de Valladolid como vemos unas cifras importantes de hecho se hablaba por ejemplo de que en ese escenario intermedio los ingresos directos para el sector hotelero rondarían los 593.000 euros para los restaurantes 287.000 para el comercio 608.000 y para el transporte 841.000 euros se hablaba de que cada aficionado visitante que llegara a Valladolid para ver un partido de su equipo como visitante en el estadio José Zorrilla podría gastarse una media de 60 euros en hostelería y 140 en alojamiento a eso hay que añadir evidentemente otros gastos de equipos técnicos y directivos de los equipos rivales con una media de unos 400 euros por partido a todo esto hay que añadir el impacto mediático que supone para una ciudad estar en primera división por eso la concejala de eventos turismo y marca ciudad del ayuntamiento de la capital Blanca Jiménez confirmaba en Viverradio que por supuesto este impacto es importante que es difícil de cuantificar porque la imagen también es un asunto que le ofrece mucho y le da mucho a Valladolid pero confiaba en que incluso esos más de 20 millones de euros se vean incrementados este próximo año 2024 cuando el Pucela vuelva primera sí que es cierto que es muy difícil calcular esto porque al final hay que pensar en muchos términos no solo en los términos de pernotación sí que es cierto que en otras ocasiones se ha calculado en torno a 20 millones a mí me gustaría pensar que es todavía más porque también tenemos que aprovecharlo no solo es dejar que venga la gente a jugar al Valladolid o que vengan a jugar contra el Valladolid pero también es que seamos capaces de dar una oferta que esos fines de semana hagan que la gente se quede entonces vamos a aprovechar el tirón ellos han hecho lo que tenían que hacer que era subir nosotros ahora tenemos que aprovecharlo al máximo pues como vemos unas cifras importantes a las que hay que unir también el resto de equipos con los que Valladolid cuenta en las máximas categorías incluso en categorías nacionales porque tampoco hay que desmerecer los desplazamientos por ejemplo de aficiones castellano y leonesas a Pisuerga en este caso hablamos de baloncesto el año que viene por ejemplo se esperan importantes desplazamientos de aficionados palentinos debido al descenso del Thunder Palencia de Liga ACB y también seguro que de aficionados zamoranos y de burgaleses lo que no sabemos ya es si de un equipo o de los dos de la capital burgalesa que están todavía inmersos en la lucha por el ascenso así que el deporte genera riqueza y desde luego se ha visto y se va a ver con el ascenso del Real Valladolid a primera gracias Diego Rivera pues sí efectivamente el deporte también es economía y muchísima suerte para todos estos clubes en la próxima temporada vive la economía con Oscar Galvez seis minutos nos quedan para llegar ya a la una de la tarde vamos a abordar el último de los temas que teníamos previsto para este vive la economía en este martes 28 de mayo hoy la cámara de contratistas de Castilla y León con su presidente al frente Enrique Pascual ha hecho balance del ejercicio último y también ha contado cuáles son las previsiones para los próximos meses nos detalla esa rueda de prensa en la que ha estado David Alonso cuáles han sido los pormenores de ese contenido esas perspectivas y de ese pasado un balance muy positivo ha hecho Enrique Pascual de la licitación de obra pública en Castilla y León el pasado año en total 2.419 millones de euros se licitaron en obra pública obra pública recordemos casi mil más que en el 2022 aquí en Castilla y León la licitación es cuando el contrato sale a la administración cierra con la empresa el contrato en total adjudicados fueron 1.958 esa diferencia de casi 500 millones es la diferencia entre lo que ofrece la administración y lo que realmente cierra con la empresa en la Cámara de Contratistas el presidente Enrique Pascual reconoció que están muy contentos aunque no obstante no ha dejado pasar por alto el hecho de que hubiera elecciones el año pasado en España y en las autonomías y en los ayuntamientos para ese incremento tan alto de la licitación de obra pública Bueno pues lo que les venía comentando bien contentos 2.439 millones venimos de 1.600 y si nos ponemos en 2012 que no hace hace 10 años cuando estamos en el lo más profundo de la crisis en 508 millones pues muy contentos hemos ido remontando el año COVID obviamente se notó y estamos subiendo con fuerza estamos en 2.400 yo espero que lleguemos a estabilizarnos en unos 3.500 millones Por administraciones el gobierno de España Oscar se situó a la cabeza en licitación de obra pública con 1.195 millones de euros el pasado año casi el 50% el 49,4% concretamente la administración regional la junta en este caso licitó el 30% con 707 millones y el 21,5% restante fue para la administración local esos ayuntamientos y diputaciones de aquí de Castilla y León Pascual ha destacado este importante tiro en la licitación del gobierno central que atente atento Oscar fue un 150% más que en el año 2022 Pascual ha reiterado el hecho de que hubiera elecciones generales el año pasado en España pues ayuda a ese a ese bueno ese repunte de la licitación en total 2.419 millones de euros licitados en Castilla y León en obra pública con un 84% de cumplimiento es decir entre lo previsto y lo licitado un 84% cuando lo normal es un 65% datos con los que la Cámara de Contratistas está muy contento de cara a este año Pascual espera un retroceso en inversión en obra pública en buena medida por esa prerrogada de los presupuestos del Estado que impiden nuevas inversiones en total esperan 2.180 millones de euros licitados en Castilla y León de los que el gobierno central licitará 900 seguido por la Junta que sacará concurso 780 prevénlos la Cámara y los ayuntamientos y diputaciones 500 en millones por departamentos este año se espera que el Ministerio de Transportes de Oscar Puente sea la administración que más licita en Castilla y León con 567 millones seguida de la Consejería de Medio Ambiente ya de la Junta de Castilla y León con 353 y también dentro de la Junta la Consejería de Agricultura con 242 Enrique Pascual también ha aprovechado la intervención para hacer balance de algunos problemas que afronta el sector en estos momentos como son los contratos desiertos que en lo que va de año rozan el 8% del total Las obras públicas son todas obras necesarias que tal como estamos ahora el 8% estén quedando desiertas y que a final de año posiblemente veamos una cifra entre un 6 y un 7% pues es un drama porque le estás quitando oportunidades a mucha gente que necesita esas obras y le estás quitando servicios Y por último también Enrique Pascual el presidente de los contratistas de aquí de Castilla y León avanzó que va a pedir a las administraciones planes e incentivos para captar mano de obra Si quieres Oscar por repasar también algunos datos que nos han ofrecido la rueda de prensa te voy a comentar a ti y a los oyentes de Vive la Economía las principales obras que se licitaron el pasado año en Castilla y León por administraciones Por ejemplo la obra más importante que licitó el gobierno de España en Castilla y León fueron por valor de 132,5 millones de euros que es el tramo de las obras del AVE entre Calahorra de Buedo y Alar del Rey en Palencia Por parte de la Junta fueron 118 millones para esas obras de construcción del nuevo hospital de Aranda de Burgos de Duero en Burgos Y en lo que respecta a las entidades locales fue varios ayuntamientos de Salamanca las que invirtieron 15,8 millones para construir una plataforma intermodal ferroviaria del Puerto Seco Bueno está claro que uno de los graves problemas que está en este momento vivo en la contratación pública son los contratos desiertos vamos a ver si le podemos poner solución quien tenga la competencia para ello y las posibilidades de poner las herramientas para ello nosotros gracias David Alonso hemos llegado ya al final de nuestro espacio vive la economía de hoy martes nos queda un minuto para llegar a la una de la tarde hemos abordado lo que es el deporte y la economía dos cuestiones que van juntas de manera inexorable y que ojalá al año que viene lo sea todavía más hemos hablado también con el presidente del colegio de economistas y hemos hablado del último dato de la última hora de la cámara de contratistas ahora les dejamos con Iván Álvarez en el programa Vive Castilla y León y continuamos en Vive Radio que tal que pasen muy buena semana de la mañana